Tenemos notición en el cambio de estrategia de Xbox en lo que refiere a uno de sus mejores servicios, el denominado Netflix de los videojuegos Xbox Game Pass. Y es que nos acaban de confirmar que desde el día 1 de la salida de todos y cada uno de sus exclusivos serán accesibles en este servicio. Una noticia muy interesante y una declaración de intenciones muy importante que en este vídeo vamos a tratar de analizar, por supuesto acompañadas de unas declaraciones siempre y siempre interesantes de Phil Spencer, que a día de hoy está en todos los días, en todos los fregados, en todos los podcasts, en todas las declaraciones, en todos los diarios, en todas partes. Así que sin más dilación vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Y he tenido que parar las rotativas del canal porque estaba preparando un vídeo, yo os digo cuál es sin ningún problema, probablemente mañana tendréis este vídeo. Estaba preparando las novedades suculentas del E3, que el propio Phil Spencer también, que había ido al podcast del mayor Nelson y había explicado que en el E3 le iba a... Bueno, había hecho unas declaraciones y había explicado que el E3 2018 tenían preparado una sorpresa que nos íbamos a cagar. Y hablaba un poquito más y explicaba todo eso acompañado, porque ya sabéis que me gusta últimamente hacer dos temas en un vídeo, salvo que sea trascendente. Por otro lado iba a hablar también de Metal Gear Survive y el riesgo que tiene esto para el futuro de la saga. Pero ha llegado la noticia, ha llegado la notición, me ha pillado justo aquí preparando el vídeo y digo nada. Señores, paren las rotativas que voy a hablar, como no, de la noticia del momento, rigurosísima, rigurosísima actualidad. Y es que desde Microsoft han confirmado un cambio de estrategia, como bien he dicho anteriormente, en el Netflix de los videojuegos Xbox Game Pass y nos han dicho que desde el día 1 vamos a tener todos los exclusivos accesibles en este sistema, en este servicio. Algo que me parece muy interesante. No tanto por el contenido, que puedes decir, hombre, es importante. Es importante porque, ya sabes, cuando estás pagando dicho servicio, ya tienes absolutamente garantizado tener todos los exclusivos en la mano. No tienes que esperarte ahí, yo que sé, tienes a final servicio, no tienes que esperarte ahí 17 meses a que te lo pongan, ¿no? Yo que sé, a lo mejor sale, os pongo el ejemplo, a lo mejor sale, te encanta el Cuphead, por ejemplo, y a lo mejor no sale hasta dentro de 17 meses, ¿no? Pues ya te están garantizando la llegada de estos servicios, algo que me parece muy importante, e insisto, sobre todo por la declaración de intenciones. Y diréis, Ken, ¿pero qué declaración de intenciones? Pues que coño, que se está trabajando, que se están haciendo las cosas, que están pasando cosas, que no está habiendo inmovilismo, lo estáis viendo. Si os vais un año atrás, nos vamos medio año atrás, están pasando muchas cosas en Xbox. Desde la llegada de Phil Spencer no paran de pasar cosas en Xbox. Y la voy a repasar de manera rápida, y sé que las he repasado muchas veces, pero la voy a repasar de manera rápida porque creo que en el vídeo de hoy es interesante contextualizar. ¿Qué está pasando? Llega Phil Spencer, sí que es cierto que acompañado del cierre de algunos estudios, es la parte negativa, como el cierre de Lionhead, pero bueno, eso podría formar parte de un cambio de ciclo también en lo que a los videojuegos se refiere, qué es lo que tiene que haberse reflejado ahora, pero ¿qué empezó a pasar? ¿Qué cosas buenas empezaron a pasar? Descarte del Kinect, descarte de la Xbox One FAT a nivel de la nueva ingeniería, las nuevas consolas como puede ser la S o la X. Retrocompatibilidad, servicios como el Xbox Game Pass. Y seguimos sumando. Yo creo que está muy bien todo esto, y ahora se sigue acompañado, siguen pasando cosas. Ya se habla, ya hay confirmación, por la parte del propio Phil Spencer, nada más y nada menos que el Phil Spencer, que se están invirtiendo en videojuegos, incluso han puesto un nuevo líder, un nuevo número 2 en Xbox, que es nada más y nada menos que el máximo responsable de Microsoft Game Studios, la distribuidora, ya sabéis, de estos videojuegos exclusivos de la división Xbox. Todo esto es muy importante. Hoy hemos tenido un nuevo capítulo, un nuevo capítulo que es en el cual vamos a profundizar en todo lo que nos resta de vídeo. Hoy solo vamos a hablar de este tema, no vamos a hablar de, me parece un tema suficientemente trascendente, para analizar durante todo el vídeo esto. Y el nuevo capítulo no deja de ser un cambio en las políticas del Xbox Game Pass. El máximo responsable de Xbox, evidentemente Phil Spencer, la empresa y sus responsables han comunicado que se trata de un nuevo cambio de estrategia dentro del servicio. Microsoft quiere que los jugadores descubran nuevos títulos con este servicio, y creen que la adicción a los grandes videojuegos de la empresa, con las futuras entregas de Halo, Forza, Gears of War, similares, o los nuevos exclusivos, evidentemente, son el mayor atractivo para motivar a los usuarios a que sigan jugando si les gusta a comprar la versión comercial. Y ahí vamos con palabras textuales del bueno de Phil. Con la adicción de nuevos videojuegos, nuevos lanzamientos y grandes producciones, así como nuevas ofertas de suscripción, estamos ofreciendo a los aficionados más opciones y balón añadido para que descubran y disfruten de juegos. Creemos firmemente que Xbox Game Pass como catalizador de nuevas oportunidades para desarrolladores y editores. Antes de continuar por aquí, ¿qué decir? Quieren convertir lo que es el Xbox Game Pass en un vendeconsolas. No sé si me explico. A ver, hemos tenido durante toda la vida, durante toda la historia del mundo de los videojuegos, durante, bueno, esta escasa historia que tampoco es tanto, pero bueno, ya van siendo unos añicos, hemos tenido un valor añadido para una consola, que se llamaba Videojuego Vende Consolas. Phil Spencer, a la cabeza con los responsables de Xbox, yo creo que quieren crear otro concepto, un concepto exclusivo a nivel de servicios, que sea un servicio vendeconsolas. Si hacen este servicio muy pero que muy tocho, muy pero que muy interesante, puede ser que haya gente que a la hora de decidirse, evidentemente gente, yo sé que habrá mucha gente que me irá a Ken, lo importante siguen siendo los exclusivos. Sí, el Mario Jorba lo han añadido, lo es, y yo lo admito. Pero puede haber mucha gente que por su posicionamiento en el mundo de los videojuegos, o por su importancia, o la importancia que le dé, o los gustos que tenga, puedan elegir Xbox por este servicio. Pueden coger, ¡Uy, Dios! Imaginaros que esto sigue mejorando, el proyecto sigue mejorando, este, digamos, esta idea, este concepto sigue mejorando, y todavía nos traen juegos prácticamente de salida, un porcentaje alto de juegos de salida, o de semisalida, acompañado de los exclusivos de Microsoft. Puede ser una apuesta muy tocha. Es que recordad, estamos hablando de pagar, no sé si eran 120 euros al año, y es que tenías juegos durante todo el año, más de 100, que se iban renovando. Es que es un concepto muy interesante, la única pega que yo le veía, y se la veía, y se la veo todavía, todavía no está del todo definido ahí como algo espectacularmente sexy, es que probablemente yo, que soy un jugador, bueno, muy, vamos a decirlo hardcore, porque ya sabéis, me encontraba con la situación de que a mí me apetecía a lo mejor jugar a, yo qué sé, a las Ingrid Origins, ahora me apetece jugar a las Ingrid Origins, pero ahí no lo van a subir hasta dentro de mucho tiempo, pero yo tengo esa necesidad, se daba esta circunstancia, pero entiendo que si empiezan a dar ofertas muy interesantes, y empiezan a poner juegos de salida, los exclusivos de semi salida, hacer parties interesantes, pues igual a mí sí que me interesa, porque yo por ejemplo, las Ingrid Origins, vale que lo estoy jugando, lo estoy jugando desde diciembre, o desde enero, pero he pagado 40 euros, yo con 40 euros me compro 3 juegos, por deciros un ejemplo, y porque lo pillé el día del Black Friday, costia, en lugar de pagar 40 euros, 3 juegos son 120, coño, me compro los 120 euros, y tengo un mogollónaco de juegos para todo el año, es otro concepto, pero sí que es cierto que este concepto, tiene que estar acompañada de mucha paciencia, tiene que estar acompañado, de tener tranquilidad, de decir, bueno a ver qué me sirven, me sirven estos juegos, vale, pues yo con paciencia, vamos a mirar la lista, qué juego me falta, hostia, Alan Wake, con retrocompatibilidad, en su día no me lo pasé, pues venga, vamos a meterle caña en la Xbox One X, tal, no sé qué, bueno, son conceptos, son opciones, y es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me parece muy interesante, que se pueda seguir, digamos, sumergirnos en estas ideas, en estas nuevas fórmulas, y recordar que no es streaming, no es streaming, es, pagas el servicio, te descargas el juego en la consola, y la pregunta del millón, que mucha gente me lo pregunta, me lo pregunta, en infinidad de ocasiones, si yo me suscribo un mes, y me descargo un juego, y al mes siguiente no pago, ese juego desaparece, sí, tú solo puedes jugar a un juego, mientras estés suscrito, lo quiero matizar, porque mucha gente me lo pregunta, me lo está preguntando, un vídeo que hice hace un millón de años, del Xbox Game Pass, cada X día recibo esa pregunta, sí, solo puedes jugar a los juegos del Xbox Game Pass, si mantienes la suscripción, algo parecido como pasa con el Playstation Plus, en la plataforma Playstation 4, seguimos con palabras de Phil Spencer, hemos arañado la superficie, de un nuevo modelo para la industria, y los aficionados, creemos firmemente que el Xbox Game Pass, como catalizador, es una nueva oportunidad, para desarrolladores y editoras, de innovar en la manera, en la que se ofrecen videojuegos, dando como resultado, nuevas formas para jugar, concluía Phil, para todos aquellos despistados, que todavía no conozcan este servicio, vamos a profundizar un poquito más en él, es un servicio, que está lógicamente vinculado, a las consolas Xbox One, pero no está vinculado, al Live Gold, es decir, si queréis jugar por internet, y a su vez tener el servicio, del Xbox Game Pass, tenéis que pagarlos, de manera individualizada, se pueden disfrutar, a día de hoy, de los juegos más tochos, como Halo 5 Guardians, Banjo Kazooie, Killsoft World, Yatmen, Sunset Overdrive, entre otros, por ejemplo, está el Borderlands, también, recuerdo que estaba Landwake, hay juegos muy interesantes, francamente, hay que decir, que el juego es muy interesante, para que os hagáis una idea, y esto es importante, desarrolladoras, que están adheridas, a este servicio, desarrolladoras tan importantes, distribuidoras, en este caso quiero decir, como 2K, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, SEGA, TH Nordic, Warner Bros, etc, hay unas cuantas, distribuidoras importantes, que están adheridas, a este servicio, quiero simplemente, aportar esta información, para que sepáis, por donde van los tiros, pero simplemente, quiero dejar claro, que esto es importante, matizar el concepto, de todo esto, el concepto, de todo esto, aparte de que, los juegos estarán el día 1, el concepto, de todo esto, básicamente, creo que es, única y exclusivamente, que se están haciendo muy bien, las cosas, por lo menos, están buscando fórmulas, para contentar, para gustar, y eso, a mí, me encanta, como bien sabéis, lo digo siempre, y lo repito, y esto lo seguiré repitiendo, hasta uno de los últimos días, de mi vida, o hasta que se acabe, la guerra de consolas, es importantísimo, que se muevan, por suerte, las tres compañías poderosas, a nivel de consolas, que son las tres compañías, que mueven la industria, de los videojuegos, están fuertes, Playstation lo está, con exclusivazos, de la hostia, por un lado, y con muy buenas ventas, por otro, Nintendo Switch, lo está haciendo también, muy bien, con la originalidad, con este toque, que ha tenido, con la versatilidad, también con exclusivos, muy interesantes, lo está haciendo muy bien, evidentemente, las ventas, también están siendo muy buenas, marcando récords, tanto en territorios, tan importantes, como Estados Unidos, y Japón, y Xbox, humildemente, creo que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, con los servicios, lo está haciendo muy bien, con el hardware, con los periféricos, como los mandos, que son la polla, absoluta, en patinete, y por supuesto, sigue, sigue haciéndolo de puta madre, con estos valores añadidos, que son tan importantes, en el mundo de los videojuegos, pero ojo, no nos olvidemos, y no nos equivoquemos, ahora Xbox, los videojuegos, el 2018, sigue siendo el año, de los videojuegos, agradecemos todo esto, que estás haciendo, lo bien que lo has hecho, con los servicios, lo bien que lo has hecho, con el hardware de Xbox One X, lo bien que lo has hecho, con el hardware de Xbox One S, pero ahora sí, por favor, te pedimos videojuegos, y nada, y dicho esto, paso a despedirme, pidiendo vuestra opinión, que opináis de esta noticia, del Xbox Game Pass, que opináis de todo esto, que opináis que se sigan reinventando, en servicios, en toda esta fórmula, sé que mucha gente me lo dirá, Ken, sí, sí, lo importante son los videojuegos, estoy convencido, pero recordad, que en este sentido, también hemos tenido buenas noticias, también las hemos tenido, ahora solo falta, que se concreten, y que la compañía, siga subiendo, así que, si os ha gustado, dale like, si os ha gustado, dale like, cualquier cosa, que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos, de los videojuegos, hasta la próxima, el final de otro video, y hasta aquí llegamos, Ken, Ultimate, aquí es el amo, fíjate abajo, podrás comentar, o pincha otro video, para disfrutar, si aún no lo estás, suscríbete en el, porque este canal, es la crem de la crem, y, 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 y,